Bueno, pues fíjense, estimados, llegó la hora de estudiar nuestro primer técnica, proceso, llámenle como gusten, de modulación, que va a ser amplitud modulada. Yo les recomendaría comenzar, antes de abordar el libro de Schilling, comenzar con el capítulo número 8 de su libro de Oppenheim-Wilsky, de alguna manera, seguro que ya lo habrán estudiado un poquito, este libro es buenísimo, es buenísimo, y el de Schilling tiene como que muchas cosas que se supone ya conocen y pueden resultar complicadas o verse complicadas si no tienen la base suficiente. Entonces, yo estoy seguro que si lo estudia de TAP Schilling, les va a ir mejor, al menos en un primer acercamiento. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy corresponde al capítulo número 8, sistemas de comunicación, del libro de Oppenheim-Wilsky. Bueno, pues, entonces, en efecto, lo que toca en este segundo parcial es modulación de amplitud, o AM que le llamamos también, modulación de amplitud. Veremos, pues, cómo nos será de utilidad todo el análisis de Fourier que hemos visto, ¿ok? Y hablar de modulación requiere necesariamente hablar también de demodulación, ¿no? Y estos son conceptos, pues, que no solo, lo que veremos, no solo servirán para el tema en sí, sino que en general para toda la teoría de telecomunicaciones, ¿no? Por ejemplo, el concepto de multiplexaje, ¿no? Y incluso el concepto de modulación de frecuencia, etcétera. Entonces, el capítulo 8 es importante como para sentar las bases, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a comenzar por ahí, a leer un poquito sobre modulación de amplitud, nociones básicas, y también tratar de agarrar lo que nosotros hemos estudiado y ver cómo utilizarlo, ¿no? En esta teoría, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar de hacer ese puente entre lo que hemos visto y lo que vamos a estar viendo, ¿ok? Entonces, creo que conviene, pues, irnos a la página 583. Esta cuestión es oro puro, estimados. Entonces, todo lo que han visto, lo que hemos visto es una cuestión realmente fascinante, ¿no? De hecho, esto de teoría de Fourier, como sabrán, no solo aplica telecomunicaciones, ¿no? Quienes hayan llevado algún curso de teoría de estado sólido, por ejemplo, también han percibido cómo es de utilidad en dicha teoría, ¿no? Cuando se hablan de redes, de pasar de un espacio a otro, ¿no? Redes cristalinas, etcétera. Entonces, eso es realmente fascinante. Así que el análisis de Fourier es una cuestión que ha servido mucho al conocimiento en general, ¿ok? Bueno, pues, entonces, hablábamos nosotros, en un principio, se recuerdan, de sistemas de comunicación, ¿no? Para poder comunicarnos entre nosotros, ¿verdad? En la historia quedaron aquí los otros métodos de comunicación con palomas mensajeras, ¿no? O no sé, con señales físicas, humo, lo que sean. Esas cuestiones, pues, ya quedaron en el pasado. Y es increíble, ¿no? Cómo esta cuestión vino a cambiar por completo. La humanidad, el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y recuerden que esto de telecomunicaciones viene, tiene su base teórica en las ecuaciones de Maxwell, ¿no? O sea, podemos verlo desde su obra, ¿no? De 1865. Entonces, desde entonces, las cosas han cambiado notablemente. Entonces, hablábamos en aquel primera introducción de, para comunicarnos, requerimos un transmisor, ¿no? Este, que modula, modula. Cambia, pues, a una forma accesible para poder enviar la señal a través, no sé, de alguna línea, a través del espacio, lo que sea. A través de cuál sea el canal de comunicación. Y luego, la señal es recuperada, ¿no? A través de un procesamiento adecuado, de modulación, le llamamos. Y es importante ir viendo la importancia, ¿no? De la utilización de las frecuencias. Y esto, pues, bien lo sabemos nosotros, la humanidad hoy día, y cómo se gestiona ese espectro radioeléctrico, ¿no? Que en nuestro caso, pues, quien lo gestiona es Conatel, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir hablando un poquito de frecuencia, ¿no? Y el uso de las frecuencias. Comenta aquí el autor que es común que cualquier canal de comunicación tenga asociado un intervalo de frecuencia, ¿no? Su router Wi-Fi, por ejemplo, ahí dice el rango de frecuencia. Su celular, dependiendo de la tecnología, si están en 2G, 3G, LTE, ¿no? Entonces, dependiendo de la tecnología, el operador hará uso de cierto intervalo de frecuencia. Su teléfono soportará ciertos intervalos de frecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es importante, ¿no? Porque es a través de estas frecuencias que la señal se va a poder transmitir en condiciones óptimas o no, ¿de acuerdo? Habrán escuchado ustedes, por ejemplo, que no es lo mismo la frecuencia de 900 megas que tiene TIGOT todavía, seguro, para 3G creo que lo tienen, que es la frecuencia de 1800 megas o 1900 megas que utiliza Claro, ¿no? ¿En qué sentido? Recordarán, lo habrán escuchado, que la penetración, por ejemplo, si ustedes están indoor, dentro de sus casas, y, pues, ustedes tienen dos radiobases, dos torres, ¿verdad?, físicamente, ven dos torres por ahí, una de Claro y una de TIGOT que están ahí, puede ser en la misma, en el mismo lugar físico, pero si ustedes tienen un Claro o un TIGOT, quizá la señal de Claro es baja y la de TIGOT es más potente, ¿no? Entonces, eso se debe, precisamente, a la frecuencia portadora, se debe que una trabaja a 900 megas y la otra trabaja a 1800 o 1900 megas. Entonces, en ese caso, TIGOT tiene la ventaja porque su frecuencia es más baja, ¿ok? Entonces, tiene mayor, decimos, mayor penetración. Entonces, volviendo al ejemplito aquí, la atmósfera, por ejemplo, atenuará rápidamente señales en intervalo de frecuencia auditiva o audible, de 10 a 20 kilohertz, ¿ok? Hay señales audibles, entonces, la atmósfera, digamos, dejemos la física para después, pero al momento supongamos que entre 10 y 20 kilohertz, entonces, se atenúa bastante en la atmósfera, ¿no? Mientras que propagará señales en un intervalo de frecuencia más alto, ¿ok? Más alto, este, a través de distancias más grandes. Entonces, por esta razón, en la transmisión de señales, por medio de un canal de comunicación, que depende de la propagación a través de la atmósfera, el transmisor primero inserta la señal, a través de un proceso apropiado, dentro de otra señal de frecuencia más alta. Entonces, se entiende, ¿verdad? Como se propagan mejor frecuencias altas en la atmósfera, entonces, bueno, pues vamos a ver qué le hacemos a nuestras señales que queremos enviar para propagarlas a frecuencias más altas, ¿no? De acuerdo. Y es importante tener en cuenta ese pequeño ejemplito, ¿no? Para más adelante. Y como les decía, todas las técnicas que ustedes ya han desarrollado, y muchas otras más, ¿no? Pero al momento no será suficiente las transformadas continuas de Fourier, ¿no? Este, la serie de Fourier, ustedes por su cuenta, les he dicho, pueden también trabajar la transformada discreta de Fourier, que será fácil, ¿no? Ya con las ideas de la transformada continua. Pueden trabajar otras transformadas, por ejemplo, la FTT, Fast Fourier Transform, etc. Entonces, les decía que hay una amplia variedad de aplicaciones, y aquí lo mencionó el autor. Y pues este libro de OpenHandtra Bibliografía especializada también en comunicaciones. Sin embargo, en lo que nos vamos a enfocar a continuación es precisamente principios básicos de comunicaciones, AM y FM. Y eso es lo que dicta la programación de la clase. No hay más. No es una clase solo de tres unidades, así que no hay mucho tiempo para hablar de otras cosas, ¿ok? Entonces, lo siguiente que voy a mencionar, y grábenselo en su corazón. En primer lugar, el proceso para el cual una señal que contiene información, cierta información, una información que queremos transmitir, por ejemplo, se inserta en una segunda señal, se le conoce como modulación. ¿Ok? O sea, no sé, tenemos una señal y la insertamos en otra, por las razones que sea, por ejemplo, la citada arriba, queríamos modificar un poco la frecuencia para que viajara mejor por la atmósfera. Entonces, a eso se le conoce como modulación. ¿Ok? Y al proceso de extraer la señal que queremos, por ejemplo, que contiene información, se le conoce como demodulación. ¿Ok? Entonces, en efecto, las técnicas de modulación permiten, ¿verdad?, insertar información en señales que se pueda transmitir de forma efectiva. Pero no solo eso, también estas técnicas hacen posible que la transmisión de más de una señal con efectos traslapados sobre un mismo canal sea posible. ¿Ok? O sea, estamos hablando ahí ya de multiplexaje, ¿no? Que eso es una cosa que, a niveles económicos, lo que hace es abaratar costos, podríamos decir. Aparte que es una cuestión teóricamente fascinante, ¿no? O sea, meter, digamos, mucha información en un canal, por decirlo de alguna manera. Entonces, existen muchos otros métodos de modulación, realmente. Pero aquí, los más importantes son los que vamos a ver, ¿no? La amplitud, la modulación de amplitud y la modulación de frecuencia. ¿Ok? De acuerdo. También hay otros. La modulación de amplitud de pulsos, ¿no? Creo que eso también está en la, en la, en el sílabo de la clase. Así que vamos a tratar de verlo también. ¿Ok? Y multiplexaje por división de tiempo, que esto es un concepto importantísimo. Por ejemplo, habrán escuchado en GCM, ¿no? En esa segunda generación de tecnologías móviles, ¿se acuerdan? Primero empezó con CDMA, luego evolucionó a GCM o 2G, luego WCDMA o 3G, luego, pues, a LTE, ¿no? Y ahora ya estamos, pues, con 5G, ¿no? Los operadores ya están trabajando en, no en el desarrollo, sino en la implementación de 5G, de acuerdo al desarrollo que han realizado otras compañías. Entonces, este concepto de time division multiplexing es una técnica, pues, utilizada en GCM y, pues, en muchas otras cosas, ¿no? En transmisión también. Este, pues, eso, ¿no? Y al momento estamos salvos con, con, con nuestro duramiento de señales continuas y espectros y análisis de Fourier continuo, ¿no? Desde 100. Ok. Pero también, por supuesto, es importante hablar de, de comunicaciones de señales discretas, ¿no? En su momento, pues, aparecerá uno que otro concepto. Ok. Ahora, fíjense que, en, en efecto, lo que nosotros deseamos, entonces, en, en el proceso de modulación es, eh, eh, precisamente, como que insertar una señal en otra. Pero, si lo vemos matemáticamente, ¿cómo, cómo se ve esto? Bueno, pues, una, una de las opciones, una de las opciones sería, eh, a manera de ejemplo, si ustedes tienen una señal exponencial o senoidal, llámenle CDT, cuya amplitud se multiplica, multiplica o modula por la señal X de T que contiene la información. Entonces, decía, si tenemos una señal que contiene la información X de T, ¿cómo la modulamos? Bueno, podemos modular, podemos cambiar, podemos, eh, eh, sí, cambiar la amplitud de dicha señal, podemos cambiar la amplitud de esa señal, podemos modular dicha señal. ¿Y cómo lo hacemos? Con otra señal, con otra señal. Entonces, a la señal X de T, en esta jerga vamos a llamarla, entonces, la señal, eh, que contiene la información. Y a la CDT, se entiende, eh, vamos a llamarla la señal, eh, moduladora. O sea, creo que este C, C, o sea, es por su, su término en inglés, carrier, carrier, entonces la vamos a llamar a esta CDT como portadora, ¿no? Portadora en inglés es carrier, ¿no? Por eso se le pone la CDT. Entonces, esta va a ser nuestro primer modelo matemático para modulación de amplitud, ¿no? Lo que modula aquí, lo que modula, eh, básicamente a nuestra, a nuestra carrier es X de T. O pueden verlo al revés, a X de T la modula, eh, C de T, ¿no? Eh, ok. Pero aceptemos, pues, que, eh, X de T, convengamos, mejor dicho, la vamos a conocer como nuestra señal moduladora, y C de T la vamos a conocer como nuestra señal portadora, portadora, ¿de acuerdo? Pero, eh, entonces, antes de, de partir un poco más y para que ustedes vean, vean lo interesante que es esto, en base a los conceptos que hemos visto, eh, permítanme platicar un poquito más de, de algunos sistemas y los espectros en frecuencia que, que manejan, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en sistemas de comunicación telefónica, como hay comunicación o transmisión a larga distancia, ¿verdad? Y una de las opciones es microondas, ¿no? Microondas. Hasta hace, hasta hace algunos años, quizá algunos entre siete y diez años, se usaba bastante, por ejemplo, para hacer llegar las, las, las señales de telefonía, eh, sí, por ejemplo, nuestra voz, podemos decir nuestra voz, hacia el oído, de una persona que estaba en, en gracias a Dios, ¿no? O sea, desde aquí es de Tegucigalpa, hasta gracias a Dios, o es de San Pedro, hasta gracias a Dios, ¿cómo, cómo viaja la voz? Bueno, pues, eh, los enlaces de transmisión eran comúnmente microondas, microondas, eran platos de microondas alineados, alineados, este, básicamente que se pasaban la información de un punto a otro, ¿no? Entonces, recuerdo que se usaba bastante este, este protocolo que se llama, eh, SDH, SDH, entonces habían enlaces microondas, eh, o, o, platos microondas, antenas microondas, digamos que espaciadas kilómetros, muchos kilómetros, y que se tenían que alinear, tenían que alinear. Entonces, los enlaces microondas, este, como saben, por, por definición, están en frecuencias entre los 30 megas y 300 gigas, ¿ok? Eh, de acuerdo. Entonces, hoy menciono esto, también ocurría con Islas de la Bahía, ¿verdad? Habían enlaces microondas entre tierra firme, en Honduras, hacia, no sé, Roatán, lo que sea, y lo que se usaban eran, eh, precisamente enlaces microondas, eh, con, 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 con esto, con este protocolo que les digo que es SDH, ¿ok? Pero, eh, hoy día, no sé, me parece que mucho ha cambiado a otra infraestructura, o sea, creo que ha cambiado bastante a fibra óptica, ¿no? Eh, no sé, creo que por cuestiones de costos y de, de fiabilidad, etcétera. Entonces, eh, ¿qué más? Las señales individuales de voz, eh, están entre los 200 y 4 kilohertz, y, eh, y en general, los enlaces satelitales, por ejemplo, así de forma genérica, andan en un intervalo que van, eh, de algunos cientos de megahertz, hasta 40 gigahertz, ¿no? Por tanto, para transmitir la información contenida en una señal de voz, a través de estos canales, dicha información debe desplazarse a intervalos de frecuencia más altos, ¿no? Te imagínense de, de 200 a 4 kilohertz, ¿no? Si los queremos transmitir por microondas, tendríamos que elevarlos a, de 300 megas, de 300 megas a 300 gigahertz, o bien, si es enlace satelital, eh, de, de, de algunos cientos de, de, de megahertz, de megahertz, ¿verdad? No de hertz, de megahertz, hasta 40 gigahertz en satelital, ¿no? Entonces, se entiende, ¿no? Se entiende la, la, la importancia de modular. En este caso, pues, estábamos hablando de un cambio en la frecuencia, ¿no? Pero, al momento, lo que estamos hablando es, eh, amplitud, o sea, modulación de amplitud. Y yo quiero que, eh, antes de pasar, ponernos un poco más técnicos, nos vayamos a las ideas que ya teníamos, eh, eh, sobre transformada de Fourier, ¿no? Entonces, fíjense. ¿Por qué? Porque si se fijan, ahí lo que estamos haciendo es multiplicando dos señales, en esencia, matemáticamente, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, si nosotros tenemos una, una función que es el producto de dos funciones, eh, nos interesará de plano ver, entonces, esa señal en el dominio de la frecuencia. ¿No? O sea, queremos, queremos conocer, queremos conocer su espectro, decimos. Así que, eh, así que eso nos lleva al concepto de transformada, ¿no? Y, de hecho, hay una propiedad, hay una propiedad de la transformada de Fourier, que seguro la mencioné en el camino, que es la propiedad de multiplicación. Por eso es que también se le conoce como propiedad de modulación. ¿De acuerdo? Eh, y ahorita, ahorita lo repasamos rapidito, fíjense. Ok, aquí están las propiedades, ¿verdad? En la sección 4.3, si se fijan, y hay muchas propiedades, como en algún momento lo repasamos. Pero, la que, la de nuestro interés, ahora, es la propiedad de modulación o de multiplicación. Ok. Eh, y por aquí debe de estar. Dualidad, ¿se acuerdan que les platiqué de dualidad? De la relación de Parseval. La propiedad de convolución, importantísima. De hecho, habrán dos propiedades de, de utilidad mayor para nosotros en esta teoría. La de convolución, la propiedad de convolución, que se recuerdan cuál es esta, ¿verdad? Si yo tengo, eh, una función que es la convolución de dos funciones, y como ocurre para la salida de los sistemas LTI, entonces, eh, en el dominio de la frecuencia, o la transformada de esa función, que es el producto de la convolución, es, es la convolución de dos funciones, mejor dicho, en el dominio de la frecuencia es simplemente la multiplicación, ¿no? Eso es importante, porque he mencionado, he mencionado convolución, y en el dominio de la frecuencia, multiplicación, y sabemos nosotros que por dualidad, nos podemos esperar también lo contrario, ¿cierto? O sea, si yo tengo, eh, una función, eh, que es el producto de dos funciones, entonces, en el dominio de la frecuencia voy a tener la, la convolución, o sea, por, por, por la cuestión de dualidad que platicamos en algún momento. Muy bien, entonces, aquí está, es la sección 4.5, es la propiedad de multiplicación, ¿no? Entonces, la propiedad de convolución establece que la convolución en el dominio del tiempo corresponde a la multiplicación en el dominio de la frecuencia. Y, ¿se acuerdan? Por eso es que nos, nos era de mucha utilidad en sistemas CLTI. Y, debido a la dualidad entre los dominios del tiempo y frecuencia, esperaríamos que también se satisfaciera en la propiedad dual de la convolución. Y es así. De hecho, pues, si yo tengo una función producto, que recuerden, aquí vale mencionar que esto es lo que nosotros vamos a conocer como modulación. ¿Se acuerdan? Habíamos definido una como X, ¿no? Y otra función C. La señal, la señal X y la señal C, que hablábamos hace poco, ¿no? Una que era carrier, la portadora, y la otra que era la que contenía nuestra información. Entonces, en este caso, y viéndolo de forma genérica, ¿verdad? Si yo tengo la función, que es el producto de dos funciones, en el dominio de la frecuencia, es la convolución de las transformadas, ¿no? Y hay un factor aquí que es uno entre dos pino. Eso, repito, pueden demostrarse y si disfrutan de la matemática, lo pueden hacer, ¿sí? Pero, a lo que vamos es lo siguiente, ¿no? Como para que entendamos un poquito el proceso de modular y de demodular. Fíjense. De hecho, aquí el autor, en esta sección, hace como una pequeña introducción a los temas del capítulo 8, ¿no? O sea, porque es oportuno, ¿no? Dado que la modulación se ve así, como una multiplicación de funciones. Al menos en lo que acabamos de decir, ¿no? En amplitud modulada. La multiplicación de una señal por otra puede considerarse como el empleo de una señal para escalar o modular la amplitud de otra, ¿de acuerdo? Escalar o modular la amplitud de otra. Y, en consecuencia, a la multiplicación de las dos señales, a menudo se le menciona como modulación en amplitud, ¿ok? Una vez más, la multiplicación de dos señales, entonces, a menudo se le menciona como modulación en amplitud, ¿ok? Por esta razón, a esta propiedad se le conoce también como propiedad de modulación o propiedad de multiplicación, ¿ok? Entonces, como nosotros veremos también el día de mañana, no mañana es jueves, el día lunes sería, estas propiedades tienen aplicaciones muy importantes. Pero, al momento, quiero que nos enfoquemos en esto. Tratemos de pensarlo como un pequeño sistema de comunicación. Fíjense, dice, sea S de T una señal cuyo espectro es S mayúscula, ¿no? O sea, según nuestras convenciones, S de T es nuestra función en el tiempo y S mayúscula de omega es nuestra transformada, ¿no? O nuestro espectro, podemos empezar a decirle. Entonces, esa función, supongamos que ya conocemos su espectro y es como esto, ¿de acuerdo? Es como esto que está acá, ¿ok? Recuerden que, en general, pues, la transformada de Fourier es una función compleja, ¿no? Y, por otro lado, bueno, ya tenemos esta señal, ¿no? S. Es importante, así que traten de concentrarse ahorita, ¿no? Por favor. Si tenemos esta función, S, minúscula, cuyo espectro es S mayúscula, la mostrada aquí, y supongamos que tenemos otra señal, ¿no? Llámenle P, P de T, igual a coseno de omega sub cero T. Es una función senoidal, cosenoidal común y silvestre, ¿no? Pero hay cosas que ya conocemos. Por ejemplo, si yo quiero conocer el espectro del coseno, ¿se acuerdan? Si no se van a sus tablitas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tengo unas tablitas de pares básicos. Entonces, lo que tiene aquí el autor es un coseno, coseno omega sub cero T. Y aquí tenemos su espectro, ¿no? O sea, son dos deltas de Dirac, como se muestra acá, ¿cierto? Centradas en omega sub cero cada uno, ¿ok? Entonces, esta le correspondería, esta que está acá. Y la otra, pues, la otra que está a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el espectro del coseno omega sub cero T. Y recuerden que estas formas, cuando tengamos espectros de este tipo, siempre asócianlas a funciones periódicas, ¿se recuerdan? Bueno, y si no, vean, pues, sus tablitas y ahí verán, ¿no? O sea, el coseno, el seno, miren, tienen esta suma de deltas de Dirac. En general, entonces, esta función E a la J omega sub cero T, entonces, es una delta también. Y en términos de, o en su desarrollo en serie de Fourier, entonces, se verá como esto que está acá, ¿no? Recuerden que esto aplica para funciones periódicas. Y su representación en serie de Fourier. Bueno, pues, con eso he dicho, fíjense que tengo esta función, bueno, su espectro, y tengo el espectro de esta, ¿no? Es todo lo que hemos presentado. Ahora, supongan, supongan que yo tengo una función que es el producto de S, de S, ¿no? Que tiene este espectro. Claro, no conozco S de T como tal, ¿no? Lo que conozco es el espectro. Si quiero S de T, entonces, tengo que tomar la transformada inversa de Fourier, de este espectro. Pero supongamos, entonces, que tenemos una tercera función que es el producto de estas dos funciones. No de estas en particular, ¿verdad? Sino que de sus funciones en el tiempo, en el dominio del tiempo. S de T por P de T. ¿Cómo obtenemos, entonces, el espectro de R mayúscula? Perdón, el espectro de R minúscula, que es R mayúscula. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, pues, sencillo. Recuerdan, como lo que hago es tomar la transformada de este producto, y hace, entonces, que la transformada de ese producto conllevaría a una convolución, ¿cierto? O al revés lo podemos ver también, dualidad. Si yo tengo una convolución de dos funciones temporales, dos funciones en el dominio del tiempo, entonces, en el dominio de la frecuencia, eso será una multiplicación, ¿de acuerdo? Es en ambas vías, pues. Así que, si yo quiero encontrar cuál es el espectro de R minúscula, llámese, entonces, R mayúscula, lo que tengo que hacer es convolucionar esto, convolucionar esto. Y acá, este, es importante recordar que cuando yo convoluciono una función con funciones delta Dirac o impulsos unitarios, es muy sencillo, porque lo que, utilizamos una propiedad de escudriñamiento, no sé si se recuerda, y por aquí lo había, de hecho les había, porque, porque, o sea, en el libro está, por supuesto, ¿verdad? Lo hemos visto del libro, pero entonces lo estaba buscando rápido, y entonces, bueno, fue internet. Entonces, ahí está claro que cuando nosotros convolucionamos, y es importante tenerlo en cuenta, convolucionamos una función con impulsos, se utiliza básicamente la propiedad de escudriñamiento, y lo que sucede nada más es que resulta la misma función, la misma función, pero desplazada o centrada en estos valores, ¿no? Entonces, ya se los muestro rapidito para que se recuerden, ¿no? Compu está un poco lento. He tenido un par de semanas bastante agitadas, estimados. Imagino que ustedes también, ¿no? Ustedes, permítanme un momentito. Ok. Ya está, ya está abriendo. Si queremos convolucionar esto, ¿por qué? Bueno, pues, no sé, tal vez me interese el espectro de R de T, de R minúscula de T. Entonces, vamos a ver, aquí está. Solo para que lo recuerden rapidito, porque en el libro tendría que buscar dónde está. Ok, entonces recuerden, si yo tengo una función F cualquiera, y convoluciono con una delta, con un impulso, con un impulso unitario, desplazado T sub cero, en este caso está desplazado T sub cero unidades, hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es, simple y sencillamente, que voy a obtener la función desplazada, la función original desplazada, ¿no? Eso es por escudriñamiento. Y es fácil verlo, ¿no? En base a la propiedad de escudriñamiento y a la definición de convolución. Porque la convolución se define como, con muta, ¿verdad? Una de las formas es esta. F de T menos, nosotros usamos tau, no lambda, ¿se acuerdan? Convolucionar F con G sería, hacer la integral de menos infinito a infinito de F de T menos tau, por G de tau de tau. O lo mismo es F de tau por G de T menos tau, ¿no? Es lo mismo, porque con muta. El punto es que, que si nosotros, entonces, en vez de G, nuestra función es la delta, entonces ponemos aquí la delta, entonces, al tener esta integral, se nos viene a la mente de un solo la propiedad de escudriñamiento, ¿de acuerdo? Así se define. O sea, vimos que esa integral resulta, precisamente, evaluar la función en T menos T sub cero, ¿no? En otras palabras, y el concepto fundamental aquí, se puede resumir de la siguiente manera. La convolución de una función con un impulso desplazado conlleva a un desfase en la función. Así. La convolución de una función con un impulso desfasado conlleva a la misma función desfasada o desplazada. Llámenle como quieran, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Y hay que ir viendo ya estos efectos. Lo que va a ocurrir en este caso, fíjense, es que esta función, estoy convolucionando, recuerden, estoy convolucionando esto con esto o esto con esto, es lo mismo. Es que esta función voy a tener que evaluarla tanto en menos omega sub cero como en omega sub cero. Y eso va a resultar entonces en la convolución. En otras palabras, aquí debe estar esto que está acá, es la convolución de estas dos funciones. Si se fijan, S y P, ¿no? Es más, claro, si nosotros lo que necesitamos es esto es precisamente la convolución de S con P. Entonces, en el dominio del tiempo es S por P, por P. Y recuerden que ahí hay un factor, ¿se acuerdan? Uno entre dos pi, según lo que habíamos repasado ahorita. O sea, la transformada de R es R mayúscula, que es la convolución, ¿cierto? Pero hay un factor, uno entre dos pi, Entonces, pero eso solo es un factor de escalamiento, ¿verdad? Entonces, el punto es el siguiente, fíjense. Es interesante porque nuestra convolución entonces nos dice lo siguiente. Bueno, pues va a existir la función en este valor y en este valor, ¿verdad? Lo que podemos decir además es que aquí, límite a la izquierda, digamos, de la función no va a ser menos omega sub uno para esta, sino que va a ser menos omega sub cero menos omega sub uno. Recuerden que esta está centrada en menos omega sub cero, mientras que la otra va a estar centrada en omega sub cero. Por tanto, esta partecita derecha va a estar localizada en omega sub cero más omega sub uno y esta en omega sub cero menos omega sub uno. Recuerden, omega sub cero viene de la función P de estos impulsos y omega sub cero. y omega sub cero viene de la función S. Incluso, ustedes pueden ir viendo esto como nuestro espectro de la señal portadora, ¿cierto? De la señal carrier, ¿ok? Es un coseno, si se fijan, y entonces este es el espectro. En el tiempo es un coseno. Bueno, ¿qué con eso? Lo que sucedió aquí fue algo bastante interesante. matemáticamente es esto, R mayúscula tendríamos esto, ¿no? Y vemos que el espectro de R minúscula que es el producto de P, este es el producto de P por S, S por P, entonces consiste en la suma de dos versiones de S, ¿no? Desplazadas y escaladas, ¿no? Entonces, sabemos pues que toda la información contenida en la señal S, que es la que corresponde a este espectro, ¿cierto? Toda la información es preservada, ¿verdad? Cuando multiplicamos la señal por una señal senoidal. Repito, porque si se fijan, una vez más, tal vez esta tiene la misma forma que estas señales, ¿cierto? ¿Ven? Esta con esta y esta con esta. O sea, tienen la misma forma, o sea, preservan en esencia la información, solo que, ¿cuál es la diferencia en sí? La frecuencia ya varía, ¿verdad? En este caso lo que sucedió es que la frecuencia ya no va a estar, ya no va a estar la señal entre menos omega 1 y omega sub 1, sino que, digamos, frecuencias más altas, tanto en valores negativos para esta como en valores positivos para esta, ¿no? Entonces, vimos pues, repito, que ahora la información se preserva, pero a frecuencias más altas, ¿no? Y no sé, si nos ponemos a pensar en el ejemplo que acabamos de poner de la atmósfera, vimos pues que es algo que quizá nos interesa, ¿ok? Y de hecho es la base de los sistemas de modulación senoidal en amplitud, aquí tenemos un senoide modulando, ¿no? Un senoide como nuestra portadora. Entonces, ahora, pues bien, podemos percibir como que lo que va a viajar, podemos decir así, es esto, ¿no? Esta R. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos ya recuperar nuestra señal como viendo en el lado receptor, ¿no? De alguna manera estamos diciendo que esa señal va a viajar codificada o modulada, ¿no? A una frecuencia más alta. ¿cómo recuperamos la señal original? Bueno, pues entonces, veamos ahora, este, consideremos otra señal RDT, ¿ok? RDT. Bueno, de hecho, podemos considerar la misma, ¿no? Esta misma señal porque estamos hablando de decodificarla ahora, de modularla. esta misma señal, ¿no? Esa misma señal, ¿ok? RDT. Supongamos que existe otra que es producto de la señal RDT, me voy a pasar unos tres minutos solo para terminar la idea, por otra que se llama PDT. Y esa PDT, vamos, pongámosle otro coseno, ¿no? De hecho, el mismo coseno, la misma PDT. De tal manera que la GDT la nueva señal que estamos definiendo es el producto de nuestra señal RDT por PDT, donde RDT, se acuerdan, era a su vez el producto de la señal PDT, ajá, por SDT, ¿ok? Por SDT. Y esta era la señal de SDT, su espectro. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, en primer lugar, R lo teníamos lo teníamos ya, ¿verdad? Era esto que está aquí, este es R, este sería su espectro, ¿ok? Y y el PDT ya lo conocemos también, ¿cierto? Ahora, si yo quiero obtener el espectro de esta señal, que es el producto, entonces, lo que tengo que hacer es la convolución, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos la convolución de esto con esto? Miren, que está facilito y ya sabemos cómo funciona lo anterior, según lo visto anteriormente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente tomar esta función y evaluarlo en estos dos valores, menos omega sub cero y omega sub cero. Claro, entonces, ahora, si se acuerdan, si teníamos una, obtuvimos dos señales arriba, aquí, ¿verdad? Si teníamos una, al convolucionar con esto, entonces obtuvimos dos señales, entonces se espera ahora el doble, en otras palabras, esta, tengo que evaluarla en menos omega sub cero y omega sub cero, ¿cierto? Y esta, tengo que evaluarla también en menos omega sub cero y omega sub cero, entonces tendría yo cuatro, digamos como cuatro montañitas, ¿no? Pero, resulta que acá, como esto está en menos omega sub cero y esto también, y esto está en omega sub cero y esto también, entonces lo intuyen que dos de ellas se van a sumar, dos de ellas se van a sumar, ¿ok? Entonces, lo que va a resultar es que puede tener una a la izquierda, otra a la derecha y aquí dos superpuestas, ¿cierto? De tal manera que van a hacer el doble de estas, es fácil demostrarlo formalmente, ¿ok? y también seguro que lo pueden percibir. Entonces, ya tengo la señal G de T y su espectro, ¿no? Entonces, se desprende que G de T es la suma de un medio de S y de una señal con un espectro que es diferente de cero, solo a frecuencias altas centrado en dos omega sub cero, o sea, aquí, aquí y acá, que resulta al evaluar la señal, la señal arriba, que es R, este, en menos omega sub cero y omega sub cero, ¿no? Y aquí, les digo, vamos a tener la superposición. Ok, suponga entonces, y con esto finalizamos, supongamos que se aplica la señal G de T, G de T, que es el producto, ¿verdad? Es el producto de R y P, ¿no? Y yo lo que quiero, recuerden, yo lo que quiero es recuperar mi señal S, pensémoslo así, tenía una señal original S, cuyo espectro era S mayúscula, entonces, lo que hicimos fue modularla con una señal cosenoidal, ¿cierto? La modulamos, lo que resultó, entonces, es que va a viajar una señal que tiene la misma forma, la misma forma que S, pero, o sea, que tiene en esencia la misma información, la misma forma así, gráfica, digamos, ¿verdad? pero a frecuencias más altas, ¿cierto? Entonces, después lo que queremos, lo que queremos ahora es recuperar S, entonces, lo que hemos hecho es definido otra función, que es el producto de R, que era el producto de las dos anteriores, por otra función portadora que resultó ser un mismo coseno, un coseno omega sub 0 T, entonces, ¿qué es lo que ocurre? No resulta esto que está acá, ¿cierto? Ahora, claro, para hacerlo idéntico, en forma que contenga la misma información que esta, ¿verdad? Si se fijan, entonces, lo que vamos a obtener es muy similar a esto, en frecuencia también, no solo en forma sino en frecuencia, en otras palabras, esto va desde menos omega sub 1 a omega sub 1, ¿cierto? Mientras que esta, la señal original, también iba a menos omega sub 1 a omega sub 1, es más, aquí está esa señal, o sea, la señal de entrada, ¿verdad? La generada, digamos, que queremos comunicar, entonces, se parece muchísimo a esta, incluso en frecuencia, entonces, ¿cómo recuperamos esa señal? Bueno, pues, si tan solo pudiéramos decirlo en palabras, lo que haríamos nosotros es recortar esto y esto, ¿no? Y dejar solo esto, pero ¿cómo lo hacemos en teoría de señales? Bueno, supongamos que GDT, precisamente, que es la señal correspondiente a este espectro, es la entrada a un filtro paso-bajas, que le llaman, o un filtro que filtra frecuencias, ¿no? Filtra frecuencias altas, ¿no? O sea, excluye frecuencias altas y solo permite pasar frecuencias bajas. Eso nos ayudaría, porque si de alguna manera diseñáramos un sistema como ese, si yo tengo una entrada, pueden ponerlo, percibirlo en el dominio de la frecuencia como esto, y de alguna manera excluyo estas frecuencias altas, que son más altas que omega sub 1, por supuesto, entonces, yo obtendría una señal muy similar a la que estaba originalmente, ¿verdad? A la que se quería transmitir. Entonces, en efecto, si yo tengo un sistema, recuerden, y si es un sistema LTI, entonces puedo caracterizarlo por una respuesta en frecuencia, ¿cierto? Una respuesta en frecuencia. Recuerden, en general, en general, la respuesta en frecuencia para sistemas LTI, lo que dice, lo que nos dice es que es la transformada de la respuesta al impulso. Eso es todo. Entonces, caracteriza al sistema como tal. A la formulación o a la fórmula general en salida sobre entrada, se le conoce como función de transferencia, como ya saben. Pero, bueno, supongamos que tenemos un sistema caracterizado por una respuesta en frecuencia H mayúscula y que, en efecto, como ya habrán visto, se puede analizar, lo vieron cuando estudiaron diagramas de Bode, por ejemplo, analizaban diferentes comportamientos de la respuesta en frecuencia. Entonces, algunos sistemas tenían respuesta en frecuencia tal que excluían frecuencias bajas o excluían frecuencias altas, etcétera. Entonces, se comportaban como filtro pasa bajas o paso bajas o paso altas. Entonces, supongamos que tenemos un filtro paso bajas que pasen las frecuencias bajas. En este caso, si hacemos pasar esa señal GDT, ¿verdad? Por un sistema como ese, lo que obtendríamos es, en efecto, esta señal porque excluiría estas dos que están acá y con ello recuperaríamos entonces la señal original que era pues esta, ¿no? Están de acuerdo, recuperaríamos la señal original. Entonces, lo que acabamos de describir así a grandes rasgos, de forma genérica y con, en base a lo que nosotros hemos visto, es el proceso de modulación y de modulación que vamos a estar estudiando más a fondo en los próximos días. ¿Ok? Estimados, al momento no tengo más. Gracias por entrar el día de hoy. Nos checamos entonces más tardecito, al mediodía. Que estén bien. Chao. Sí, sí me escucharon, compas, ¿todo está bien? Tengo una consulta. Sí, en general. Dale, adelante. La consulta es que solo la tarea es en pareja o el examen también.